La Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de la Niña de la Concesión otorga unos premios y reconocimientos al mundo empresarial y también a un gran periodista que además está aquí en la línea durante muchos años y fue el primero periódico y el primer periodista que existió y que dio divulgación a empresas y su importancia, el turismo, fomentó a tantas personas que hoy no podía faltar. Ha sido uno de los primeros llamados a recibir también este reconocimiento. Bueno, muy buenas tardes, José Luis Yahweh. De verdad, primero felicitarlo por esos premios tan merecidos, por su trabajo. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, estoy contento. Estoy contento porque yo he hecho en esta zona de la línea, el campo de Gibraltar, antes de ir a Marbella con el Sol de España, yo aquí he trabajado muchísimo, tengo miles de artículos de opinión defendiendo esta tierra, este pueblo maravilloso, que en la línea de un pueblo que se empeñan en darle mala imagen, pero es un pueblo fantástico, es un pueblo de gente... Míralo, la gente que tienes aquí. Todo muy bien. Y estoy muy contento porque, ya te digo, he hecho una gran labor, falta modestia, pero es así. Aquí está nuestro amigo de la cadena SER, que esta mañana me ha hecho una entrevista, Vicenta, y me lo decía, y es verdad, es verdad, es que la gran labor periodística que hemos hecho, primero, siendo un niño casi, con 18 años, corresponsal del diario Sur, y era un fugilla. Yo me subía, el único periodista que subía a los barcos gigantes que venían de Nueva York a Italia y hacían escala ahí en medio de la bahía, no podían entrar en ningún puerto, ni en el de Gibraltar, ni en el de Algeciras, por lo grande que eran. Se llamaban el Independence y el Constitución. Y yo tenía un permiso especial para subir y hacer entrevistas allí. Y una de las entrevistas que hice fue al rey de Arabia Saudita, al rey Faisal, mucho antes que viniera su sobrino a Marbella, fíjate qué casualidad. En fin, que he hecho muchísimo. ¿Tuviste una estrecha amistad? Y tengo mi corazoncito, la verdad, que en este rincón, en este rincón de la bahía, el rincón de la gracia y la sal, que dice el himno de la línea. Y bueno, ahora estamos ya en víspera de la Feria de la Línea, que es una de las ferias mejores de Andalucía. Diez días de feria, eso no lo soporta nadie. Hay ciudades con mucha importancia que tienen tres días de feria, cuatro, aquí son diez días de feria. Y una cabalgata espectacular, una coronación con diez o doce mil personas. En fin, esto es... Y todo eso... Y su artículo ha realzado las damas, la reina, la feria, supermercado, bueno, de todo. Claro, de todo, de todo. Así que, muy bien. Efectivamente, una de las distinciones, pues me la da una cadena de supermercados de aquí, que tiene en la Getira, en la línea, en San Roque, en los barrios, en Gaussin, en muchos sitios, tiene 25, 30 supermercados. Y es una cadena muy importante, que se llama Ruiz Galán. Y sus dueños, Antonio y Juan, son íntimos amigos míos. Vinieron a mi homenaje en Calatayú. Sí, es cierto. Así que... Y también muchos amigos que me decían que eran amigos de la infancia, de toda la vida, ya que están también algunos de ellos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Aquí tengo muchos amigos que han venido. Ahora quiero también que te presentaré a Luis Mañasco, que es un artista, pero es una persona muy destacada de la línea, que el año pasado lo han nombrado hijo adoptivo, hijo predilecto de la línea, y le dedicaron la coronación en la feria. Y, bueno, te quiero decir que estoy muy contento. Estoy muy contento porque por primera vez, por primera vez, en la línea se me da un homenaje. ¿Pero qué alegría la verdad? No oficialmente, pero sí de una entidad empresarial y de los supermercados, todo muy bien. Pues sí. Bueno, es un ejemplo a seguir de lo que era el auténtico periodismo, ¿eh? Cuando se hacía auténtico periodismo, ¿no? ¿Cómo lo ve ahora el periodismo actual? ¿Cómo ve lo que escriben ahora, los periodistas que escriben? Es que es otra cosa. Bueno, ahora los periodistas beben mucho de las notas de prensa, porque todo el mundo tiene un gabinete de prensa, el alcalde, la Junta de Andalucía, y claro, mandan comunicados por un... Entonces los periodistas solamente con eso ya tienen. Pero claro, el trabajo de investigación, que hay periodistas que lo hacen muy bien, además. Ahí tenemos en Marbella... Don Luis Mañasco. Don Luis. Vamos a buscarlo. Ahora vamos a buscarlo. Muy bien. Oye, te voy a presentar a Don Luis Mañasco. Don Luis Mañasco, la televisión. Que la televisión de Marbella quiere que Luis Mañasco diga quién es José Luis Llavue. ¿Y qué ha hecho José Luis Llavue? Es que eso sería muy extenso, porque tú has hecho una labor grande, larga, eterna casi, y buena, que es lo más importante. Ha dicho verdades como templo, no te han seguido como te debían de haber seguido, pero tú, la honra de tuya profesional es sobre todas las cosas. No te voy a decir más cosas, porque ya te hancía pelota. Muy bien, Luis, me alegré mucho cuando te hicieron hijo, el predilecto de la línea, ¿no? Bueno, algo, algo. Y bueno, es que tú también has hecho una labor muy importante. Tú estás contento hoy. Yo estoy muy contento, y teniéndote a ti aquí, pues que, oye, que vamos camino de los 90 ya, tú, yo 84, tú... Yo 88, y en octubre 89. Pues nada, a por los 100. Vale. Venga, Luis. Me alegro mucho verte. Luis Mañascolara, muchas gracias. Muy buenas, y todas las cosas esas que hay que decir ahora. Muy bien. Venga. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, José Luis, la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de dar también este apoyo y reconocimiento también a las televisiones de Marbella, y que nos veamos mucho, que sean muchos los premios que les sigan dando. Muchas gracias por seguirme. Sé que estuvisteis en Calatayú, en Zaragoza, también en aquel homenaje que me dieron en mi tierra, y hoy en esta segunda tierra, que por primera vez me hacen una condecoración, pues estoy muy contento, la verdad, y gracias, gracias por venir a todos. Felicidades, la verdad. Gracias. 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 Muchas gracias. De verdad que estoy muy emocionado, muy contento, porque es verdad, mi trabajo en Zaragoza Línea, con miles de artículos y reportajes, los que yo he escrito desde los 18 años, empecé como responsable del diario Tura en el campo de libertad, y después en el diario Tura en el campo, en la columna diaria, y bueno, siempre defendiendo, como decía Luis Mañajo hace un momento, recordándome, siempre defendiendo la vida. Es para mí una satisfacción y una gran alegría estar aquí esta tarde con todos los amigos que hemos encontrado, y también felicitar al alcalde, también lamentar que venía el alcalde de Tecón en la última hora y me dice, no puedo ir, José Luis, porque hubiese sido la foto de los dos alcaldes más locales. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ruy Galán, que le va a poner en línea. La empresa Ruy Galán también le va a dar una placa. Y además vamos a hacer entrega por primera vez de nuestro nuevo logotipo, nuestra nueva imagen de marca. La empresa Ruy Galán entrega a don José Luis Yagüe Omar como muestra de reconocimiento por su permanente apoyo y difusión de los atractivos de la línea y al desarrollo de su comercio. La línea de la Concepción a 29 de mayo de 2019. Yo personalmente tengo que agradecerle mucho a José Luis porque cuando estuve en la Delegación de Comercio en el Ayuntamiento de la Línea, él venía todos los fines de semana de Marbella a ayudarme a realizar las pasarelas que realizábamos hacia la Línea. Así que esto es poco. Por tanto, tengo que agradecer el tema. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estoy viendo a los compañeros que han venido en la Delegación de Marbella, en las revistas de los periódicos, y también a la señora Corrales, que es una periodista desde allí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, aquí tenemos dos grandes personalidades de la línea, aquí él tiene un empeño en recuperar las ruinas del fuerte de Santa Bárbara y el doctor Espinel, que el doctor Espinel tiene clínicas ya por todos sitios, clínicas dentales con mucho éxito en la línea, en Gibraltar, en Algeciras, quizá quiere ir a Sevilla, ¿no? Así que dinos qué te ha parecido el acto. Bueno, pues creo que ha sido un éxito total, tanto de público como el formato que ha tenido el acto, ha sido absolutamente magnífico que José Luis recibiera hoy un premio en reconocimiento a su trayectoria como periodista decano del campo de Gibraltar y de la Costa del Sol, ¿no? Creo que es el periodista más destacado que tiene la ciudad de la línea y además he tenido la suerte de poder entregarle a mi amigo Miguel Ángel la insignia de oro de Apimel por esa labor de recuperación de la historia de la línea que están empezando en ese trabajo espectacular en recuperar las ruinas del fuerte de Santa Bárbara y con ello abrir un poco la conciencia hacia toda la historia en gran parte perdida de nuestra ciudad. Bueno, primero darte mi eterna felicitación. Nos conocemos hace muchísimos años y bueno, eres muy querido y eres amado en nuestra ciudad. Siempre nos has apoyado, siempre que hay algo bueno en nuestra ciudad, siempre has estado ahí. Siempre nos has ayudado y bueno, para mí hace un honor esta noche que Apimel, con su Junta Directiva, pues reconozco un trabajo de mis compañeros que llevamos menos de dos años intentando, como dice Antonio, recuperar lo que es nuestra cultura, lo que son nuestros orígenes y yo me siento encantado, me siento encantado de contar con empresarios como anterior, no solo hoy que me hayan entregado la insignia, sino personas comprometidas con el compromiso, con nuestros niños, con la oferta educativa, que siempre nos ayuda en todo y yo simplemente pues mi corazón abierto para mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.